¡Coches de patrulla! Hola, Christopher. Hola, Steve. Nos vemos luego. Tal vez cuando el cemento se haya secado. ¡Oh, oh! Espero que los autos bebés no conduzcan al cemento húmedo de Christopher. ¡Hey, niños! ¡Tengan cuidado! ¡No tengan pánico! Solo tenemos que sacarlos de ese cemento rápido antes que se seque. ¡Estupendo! Nuestros amigos han ido a pedir ayuda a la patrulla de coches. Uno a la vez, niños. ¡No se preocupen! Matt y Frank tienen un plan de rescate. ¡Está bien, niños! ¡La patrulla de coches está aquí para rescatarlos! ¿Cuál es el plan, chicos? ¿Qué vas a hacer ahora, Matt? Espero que seas fuerte para sacar a los bebés de ese cemento. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué fuerza! ¡Bien hecho, Matt! Ahora es el momento de limpiarte, pequeño, mientras que Matt rescata a tu compañero. ¡Vamos, vamos! ¡Puedes hacerlo, Matt! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Oye! ¡Aquí está Christopher y Steve! Frank tiene razón, Christopher. No tienes que preocuparte. Los bebés están bien, pero quizás la próxima vez podrías poner algunas señales de advertencia. ¡Gracias por la disculpa! Matt y Frank pondrán unos conos alrededor del cemento para ti, si quieres volver a hacer tu trabajo. ¡Está como nuevo otra vez! ¡Buen trabajo! ¡Eso es mejor! Ahora los coches bebé pueden jugar con seguridad, mientras que el cemento se seca. ¡Buen trabajo a todos! ¡Buen trabajo a todos!